En este nuevo Javi, Alcay Casino, bailando. Un aplauso para el Javi, en la plaza. Un aplauso para Nani Pedrosa. Un aplauso para los Javi, en la plaza. Un aplauso para los Javi, en la plaza. Ese Javi, Alcay��ondo, adorende Nani Pedrosa. Un aplauso para los Javi… Un aplauso creyente entre Nani Pedrosa. Un aplauso para Nani Pedrosa, vienen en un diorde aא�. Un aplauso para L� sanl ir al Mazico… Un aplauso para L. L Emily Pedrosa Ega Gerald легando arre, en el almacén, ¡Suscríbete al canal! It's been a long time since I've won here and it feels like forever since I've won a Rebel X-Fighter so just to get back on top means a lot to me. Oh I love it, it's true what they say at this place is a win here means more than anywhere else and when you're out there in the centre of the landing and you've just done probably the best run you ever have, you've just got to stand there and soak it up. Hey, hey! 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 ¡Gracias! 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 A lot of fun tonight. It's an awesome set up out there. It's not so hot like it usually is. The riding was great. Felt comfortable. I had to take my hat off to Levi. He's put in a lot of work and come out with some banger tricks. Very happy with second. The slipperiness affected us a little bit. Especially coming into the 110 take off. The first time we hit it there was roost coming off everywhere. Being roosted on a motocross track before I had to do my trick. We had to clear our wheels off a bit more before hitting the ramps. Some of the turnarounds were extra slippery with wet tyres but thankfully they've got some grippy mesh on the run up and mesh take off so we were able to still jump okay. Atmosphere was awesome. Right from the start they were cheering and chanting and you know I did a few little dance moves at the end there. Stupid things but they just love it. They love anything so awesome crowd to ride against in front of. Tonight? Yeah crazy because this morning was I feel like I don't know I feel like I'm gonna crash. You know like sometimes I feel it. Bad feeling you know. So this morning qualification I feel it all the time then. I don't know why because my shoulder was destroyed last week. So I feel like tight my body you know. I always thinking shoulder. So then tonight I take a nap then I show up here and the cloud was pretty crazy you know. So make me extra energy. So think you're gonna be So think you're doing an eye. So think you'll think your No se puede hacer nada de la campaña. Solo se puede hacer el primer hilo. Y luego, en el día de la noche, me he quedado en la noche. Me he ganado el dinero. Y si fuera, todos me han ganado. Me he quedado bien. Me he quedado en la carrera. Me he quedado en el momento. Me he quedado en la carrera. Me he quedado en la carrera. Me he quedado en la carrera. Sí, es mi primera vez en los X-Fighters. Estoy muy emocionado porque estos chicos hacen truques increíbles, riesgan mucho y esto te da mucho adrenalina. Estoy muy emocionado de ver y de escuchar el ruido de las bicicletas. La mayoría de ellas son dos pasos y me gusta. Veo que el estadio está completamente lleno y es una atmósfera increíble. Sí, es mi primera vez en los X-Fighters. Estoy muy contento de estar aquí porque estos chicos están haciendo unos trucos últimamente increíbles, arriesgan muchísimo, ponen la piel de gallina. La plaza está llena y estoy encantado de poder disfrutar esta noche como espectador de este gran show. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy contento con mi ronda y con el día de hoy ya que después de romperme la nariz hace un mes y medio y la herida grande que tengo en la pierna pues lo he dado todo después de un mes sin coger la moto y contento con mis resultados. Para mí este público es uno de los mejores públicos, el mejor público del mundo porque están siempre gritando, siempre animando y cuando ellos cantan lo de Dani Dani, pues la verdad es que me encanta. Mi injurio, ya sabes, estaba practicando muy duro en mi casa y me corté mi nariz y tenía una injurio en mi pierna. Y ya estaba como un mes sin coger, sin coger, con mi motorbike. Y ya estoy muy feliz con mi trabajo aquí en Las Ventas este año. Para mí este grupo es increíble, ya sabes, para mí es el mejor grupo del mundo porque están gritando cada vez que dicen y cuando dicen Dani, Dani, ya, me encanta.